Hola cocinillas con arte, hoy he tomado la decisión de hacer un proyecto nuevo, pero mirar qué proyecto, estoy súper ilusionado y cuando veas el final vas a flipar, estos dos maceteros con esta pintura que me flipó porque le da un toque de piedra, sí, como lo has oído, ha quedado esto que parece piedra. Mira, esta forma es la que yo utilicé cada uno, el que quiera y la suya, le he puesto un poco de silicona, he puesto el otro macetero encima que me ha encajado a la perfección, ole, ole y ole. Y mirar lo que ya poco a poco sigo creando, estás ahí con ansias y lo sé, le voy a poner un poquito de tierra, unas florecitas porque sabes que a mí lo de las florecitas y los peces es algo que me mola y mira esto como va cogiendo un poquito de resultado. Seguimos con el proyecto, fíjate en la parte de arriba, si ya te estás imaginando lo que vamos a hacer, le he puesto unas piedritas y sabes que mi hobby, los peces no pueden faltar en esta fuente maravillosa. Uy, ya se me ha escapado, pero es que ya casi casi es el final y lo vas a ver. Fíjate, esto ha sido un regalo que me han hecho que estoy súper ilusionado. Aquí tienes la fuente solar que no tienes que hacer nada, solamente con el sol va a echar esos chorritos de agua maravillosos para yo disfrutar de mi entrada o del jardín. Fíjate, tiene incluso estos palitos que lo que hacen es acondicionar para que no choquen los laterales y mirar todo lo que trae. Voy a coger una y la más que me guste es la que pongo. Fijarse ahora, una vez que lo ponga en el agua, surge la magia. Mirar qué pasadas chicos y chicas me he quedado flipando. Es que me encanta. Algo maravilloso, algo sencillo, que me gusta ahora muchísimo más, mi jardín y terraza. Espero que te haya gustado Cocinarte con Ser.